Y arriba, bebé, que a mí no me importa el pasado. Se pisa, se pasa, ¿por qué? Vos y yo nos seguimos bailando. Hasta que nos vuelvan, bebé. Hasta que nos vuelvan, bebé. Arriba, bebé. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan acá arrancando día martes? Ya tenemos bajas, ya tenemos averiados en el equipo. Hoy Popochi está con unas líneas de fiebre. Le tomaron la temperatura anal, por supuesto, como le gusta a él. Él pide. Y a veces pone, cuando está volvido, pone el termómetro en el velador a calentar un poco para que le tomen la fiebre. Una vez hice... Hola, Lizy. Hola, buen día, Popochi, te iba a decir. Sí, sí, no importa. Una vez hice eso. ¿Qué? Una vez puse el termómetro... Ah, pensé que en el culo. Sí, también. También. En el apéndice, antes de operarme el apéndice, me tomaron la temperatura de la axila. Y si había diferencia con la temperatura del otro tapón... Recto. Claro, dije, me acuerdo que me enchufaron el... No es nada. El termostato. No, no, bueno, pero nunca jamás había sucedido eso. Sí, pero si cagás todos los días. Bueno, pero para afuera, no para troden, reina, que no es lo mismo, dicen. No, bueno. Bueno, y se miraron los médicos. Ah, perdimos el termómetro. Se miraron y dijeron, confirmados, apendicitis. Y por eso, esa diferencia de temperatura... Se dieron cuenta. Se sacaron esa conclusión. Y una vez, tuve que darme de baja en una situación y dije, mirá que estoy mal en línea de fiebre. Tenía 38 poquitos, lo pones en la hornalla y sube al toque. Claro, sí. Ah, sí. Ah, sí, claro. Sí, claro. Entonces se lo puse un poquito en la hornalla y se dio a 38, 8, metí. Mirá. No puedo, reina, no puedo. No, muy mal. No, yo, a mí... Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Muy bien. Se te ve ya. ¿Cómo estás? Luisina. Bien, un gusto. Y Julio César. A mí, no, yo no contesto la mentira, pero sobre todo con el tema de la salud. Sí, con la salud no se jode. No, porque la vida es redonda, entonces, si tengo que... Prefiero decir la verdad, mira, ya no voy porque no tengo ganas, porque no puedo, porque... Sí. Sí, pero el tema de la salud es un tema que me siento, me sentiría con culpa. Un amigo, mi mamá ha matado gente para faltar al trabajo, ha matado a mi abuela. Ah, pero es una tercera persona. Sí. Por ahí te puedo matar a alguien. La enfermó a otro. A otro sí, pero a mí no, puedo matar a otro, pero... Mi mamá era huérfana, no tenía... Mi abuela Gregoria estaba muerta antes de estar muerta. Claro. Sí, sí. Un tío que hacía eso. Un compañero de laburo internaba a parientes toda la semana, el hijo de puta. O si no, muelas. No tenía muelas. Ya no tenía diente. Ya no tenía diente. Le digo, pero más, si tenés toda la del teclado ahí. Pero qué sabes, no te miran para el fondo. La muela es complicada, pero bueno, este día iba a trabajar con la muela con dolor tremendo. Tremendo. Sí. Qué dolor. Qué dolor. Me dijo la odontóloga Lore del Tati que tiene, bueno, tiene caries, ¿viste? Entonces lo están curando y me dice que, bueno, que el dolor sí es, dolor es igual, es el mismo. Sí. Pero que no, como no tiene el mismo proceso, no es el mismo diente que te queda después fijo. Claro, es, claro. Entonces es como por minutos. Más suave, claro. Es fuerte, pero no es como nosotros, viste, que te querés sacar la cabeza durante todo el día, no para nunca. Sabés que no sé lo que es un dolor de muela. Qué suerte. Mi vieja. Esas son de cosas de viejas a nosotras. Qué suerte. Sí, qué suerte. Lo que ha sufrido o lo que sufre. Ya vas a sufrir. Con las teclas, porque es tremendo. Buen día, Lola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te preparás? ¿Fuiste ya a la casa velatoria o no? ¿A la casa velatoria? Pasando a saludar a la familia. No me gustan los velatorios. Yo voy luego, me voy con una botella de vino, flores. Yo pasé, pero no lo habían traído todavía. Todavía no habían traído el cuerpo. Y luego celebro la muerte de alguien, porque también hay que celebrar que uno descansa. Claro. Más vale. En el Caribe festejan así. ¿En serio? En el Caribe festejan así. Conta, ¿cómo es? Con el rom, se reúnen. Si bien hay angustia y cosas, pero como festivo, o sea, con su botellita de rom y nada de café. En el norte también. Yo me acuerdo que mi abuela tenía la costumbre, estábamos como nueve días comiendo asado. A la mierda. Al cementerio, llevaban las cosas y después volvíamos comer asado, después vivíamos de nuevo de cosas. Tipo coco. Ayer que hablamos de National Geographic y todo eso, también pasan los rituales funerarios. Sí, sí, de todas partes del mundo. Espectacular. Sí, claro. Hay gente que celebra la muerte. Claro. Claro. Que en realidad. Y bueno, debería ser. No se celebra la muerte, es celebrar que ya no sufrís más. El final de un ciclo. Claro. Además. Sí, y si morís bien también. No, y muchas religiones. ¿Cuánto querés vivir? Es el paso, no, es el paso a la otra vida también. Sí. Claro, depende de las creencias, de las religiones. Hay un tiktoker que me parece que es colombiano, que me encanta, Rubio Orandote, que hacen unos tiktoks buenísimos, que en un momento llega con la amiga de Angelitas hacia la Puerta del Cielo, la cartera, chupetina, anteojos del sol y dice, ay, Diosito, discúlpame, lo que pasa es que te caemos así, lo que pasa es que venimos de after. No. Esta pelotuda que nunca aprendió a manejar, dice, nos pegamos un palo. Es buenísimo. Hay muchas costumbres. Te arruinó la vida, tiktok. Te arruinó la vida. Yo no puedo entrar. No, es un riso. Lo dejé, lo dejé, lo separé. No, no, yo es como una adicción. Adicción. Todos los dolores que tengo, cadera, cuello, espalda, todo es todo del tiktok. El tiktok. Así todo. Es malísimo eso. Todo el día. Así que el dolor que tenías en la cadera izquierda ayer era porque te pones de costado con el celu para dormir. Ah, también puede ser. Es maravilla. Es maravilla. No, todo el, es impresionante. Scrollear en tiktok antes de dormir es una maravilla porque yo me cago de risa de cada pelotudez. No, yo también. ¿Pero no te despierta más eso? ¿No te quita el sueño? No, imagínate. Sí, a mí me despierta. Claro, pero no importa. No, bueno, no sé, depende de la hora que sea también. Pero ponerle ayer, que jugué al fútbol de la noche y terminé recontra mil tardes, me dije, bueno, hasta una y media. Era una y cuarto. Digo, bueno, hasta una y media le doy y así duermo redondito. Una y media, me di vuelta y me dormí. Era tarde y ya. Una y media yo me muero. Una y media, una y media. No, ni me muero. No, yo cuando esté en Carlos Paz que vamos a seguir, estamos viendo, planeando, cómo voy a seguir desde Carlos Paz y si vamos todos los que pueden, porque muchos tienen trabajo y un poco acá, un poco allá, si allá, si por ese microfonito, depende cómo, qué estructura, si conseguimos una radio allá, no sé, mitad y mitad, no sé, estamos viendo qué vamos a hacer para estar de ahí, porque para mí el secreto de la radio es no dejarla nunca. No. Obvio. Eso de que cuando yo vine todo enero y la mitad de casi 20 días de febrero sin programaciones, es un horror. Cambia todo. Pon el enero. Sí, pon el enero si querés. Pero febrero y chano. O que se van turnando 15 días cada uno. Sí, enero 15 y 15 es algo lógico. Y aparte que traes a alguien nuevo esos 15 días que hacemos a otro y también las probás. Vas midiendo gente. Claro. Entendés, vas buscando gente nueva. Sí, 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 sí. Para primero los francos, después si hay una caída. Bueno, ojalá que las caídas siempre sean para bien. A mí me gusta cuando las bajas... No, acá no se cae nada, ¿eh? Las bajas sean para bien. Qué sé yo, ponele... Se va Lola. Unas ganas. Siempre le ponemos todo a Lola. No, lo que pasa es que es la que más posibilidades tiene porque es la más conocida, ¿o no? Y Maglietti. Y Maglietti. Te digo que es un esfuerzo levantarse a las 4 de la mañana, ¿eh? Sí, es un chingo. Lo pienso, lo pienso. ¿Vos arrancás a las 4? Sí. Y tiene que armar toda la casa. Yo tengo hijas, o sea, ustedes no se olviden que una casa con hijos... Una bronca con esas hijas. Es un quilombo. No, en serio lo digo. Vos te levantás y le preparás la salida de las chicas al colegio. ¿Cómo, cómo? Le preparás, digamos, la ida al colegio. No, pero ordenás la casa. Pero te voy a explicar, en las casas pasan cosas. Por ejemplo, yo te voy a explicar por qué hoy llegué 3 minutos tarde. No, 4 exactamente. Te voy a explicar. Yo les digo por la noche cuando llegan, si son las últimas en entrar, que cierren un Fisher, no sé cómo le llaman, pero un pestillo grande. Sí, un pasado. Que yo tengo en la casa. Bien. Anoche alguien, tipo 8, para mí ya es como de madrugada, pues ya estoy en la cama terminando de laburar, dejó el Fisher mal puesto. Oh. Lara, vamos a decirle nombre y apellido. Lara. Lara. No, no había manera de salir. O sea, yo quería salir, no podía salir. No. No iba ni para adelante ni para atrás. O sea, era como una pelea con la llave. Pero previo a eso, que yo ya estaba como justita de tiempo, el Wi-Fi no anda desde ayer. ¿Vos sabés lo que es en una casa con adolescentes que el Wi-Fi no ande? Es una guerra mundial. Es un drama. No hay Wi-Fi, no hay Wi-Fi, esto que es, yo no me puedo conectar. Y luego, claro, porque en realidad ahí es que lo que quieren que es joder con TikTok. Pero la excusa cuál es, para volverte a vos culposa, no puedo entregar un trabajo online. Nunca sé la tarea, pero justo cuando no hay Wi-Fi. Y la tengo que entregar antes de las nueve, y a mí esto no me anda, y así no se puede vivir en esta casa. Y empiezan los problemas de gente rica, como yo digo. Porque si viviera en el Bolsón, en mitad de la selva, no vería esta chisigencia del Wi-Fi, no sé qué. Total, que entre el Wi-Fi, el pasador, yo tengo un ataque de nervios que en este momento, si vos me dices, te importa mucho tu hija, me importa nada, mi chico. Este es el momento para usar a Lola de sicaria. Sí. Dame un arma, 10 mil dólares, y mato a un presidente. No, no, no. Encima, para Lola, llegar tarde debe ser. Un drama. Sí, sí. A mí también. Me duele el alma. A mí también. Seguindo corriendo, la viste a pasar corriendo. A mí también me molesta mucho, y la sensación de que arrancó el programa y vos todavía no llegaste es, uy, es una derrota terrible. Un drama. Y entras con una culpa, pero ya, se me pasa. Sí, se me pasa en segundo. Sí. No, pero es verdad lo que dice Lola. O sea, vos te imaginás que las tareas de la casa tienen que ver con hacer. A veces hay pequeños nohaceres, como buscar una llave que está colgada, o dejar una orden. Todo eso se demora un montón. Ayer salgo de la cocina, ahora que dice el pasador, puse como una reja en una especie de garage para que los perros no vayan para el jardín de adelante, para que no parezca una casa tomada. Entendés, porque si no hacen unos agujeros, las dos hacen unos quilombos, y el terreno no es como el del pato. Claro. Muy pequeño. Entonces, es como lo que, el terreno es como lo que era el jardincito del pato de antes. Sí. Ahí, entonces, todo parece que una guerra, todo roto, plástico roto, botellas, comida, agujeros, pozos, el portón eléctrico que no abra porque está todo lleno de piedras y cosas que hacen, entonces las encerré de otro lado, pueden llegar hasta una parte de la casa. Entonces, yo salí ahí, con la puerta de la cocina, que es la única que queda ahí, y Tati cierra la puerta y dice, toc, con la madre. ¡No! ¡Qué peligro! ¡Abrime la puerta! Decís que Tati te dejó encerrada. Me dejó encerrada. Es un, es un, para, es un dato. Tiene tres años y ya encierra a la madre. Afuera te dejó. Afuera, sí. Y me dice, ¿te abro, ma? Y se afuera, así con una carita. ¡Abrime, rey! ¿Abro? Sí, mi amor, abrime. Bueno, ¿ahora? ¡Abrí, mi amor! ¡A mí que no te va a pasar nada! Todo lo que hago yo, me abro. ¿Querés? Muy oferta. De acá, se señalaba así el cosa y dice, ¿de acá? Necesito que agarre toda tu maldad. ¡Ay, sí, sí! Lo ideal, esto es a los tres. A los seis va a ser, ¿te abro, ma? Mamá, sí, mi amor, ¿pones el Vítel a mi nombre, mamá? Si pones el auto a mi nombre, te abro. ¡Ay, no, 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 no! Ayer se cortó, se cayó, se cortó un cortecito en la cabeza. ¡Ah, tan típico los pibes! Votan, 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 en algún momento se hacen daño, obviamente. La cabeza a prueba de pibes es real, ¿eh? La cabeza a prueba de pibes es real. Yo les conté, yo, lo que me pasó, no tan criatura. Bueno, tengo cortes por toda la cabeza, así que tengo una tendencia... Heridas de guerra. Heridas de guerra, una tendencia al salvajismo, es mi vida. Heridas de guerra, pero ya adolescente avanzada, 50. Hace 10 meses. 53, Lidia, para ser más exacta. ¿Cuánto hace que me casé con Sebastián? Un año y pico. Año y medio. Año y medio. Bueno, la despedida soltera, para ser más... 54. ¡Ayer! ¡Ayer! Sí, sí, sí. 53, estamos en la casa de Marley, que me hacen la despedida de soltera, y estábamos todos metidos en la pileta, éramos todos, todos, todos ahí salvajismo total, corrida, tragos, coso, Sebastián, que metidito hasta acá en la pileta, solo mirando así, todos... Asustado, como diciendo, ¿puedo arrepentirme? Sí. Veía pasar cosas. Mendoza, vengan a rescatarme. Seres humanos, animales. Gente, gente diciéndole, pensalo, porque eso es, eso es tu mujer. Sí, sí, sí. No es la que está vestidita, hablando en un programa. No, la negra estaba. Sí, sí. Sí. Y Florencia Peña también, ¿no? Sí, todos, todos. Bueno, salgo, ya terminó la fiesta, tipo, dos de la mañana salgo, del agua, todo, porque tengo una cosa con el agua que es de mi mamá, mirá. Y ahora, y el Tati también, es la sangre. Ah, sí. Ah, la reguera. Yo no me gusta meterme, está claro. Pero me meto... Y sacala. Y no salgo, anda a sacarme. Anda a sacarla. Estaba todo arrugadito, reina. Ya se fueron todos, ¿qué? Estaba todo arrugadito cuando saliste. Sí, 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 todo arrugadito. En un momento salen todos, ya están todos secos alrededor de la pileta, como mirando y decían, terminó. Ya está, nos vamos. Yo sigo, chapancito y pileta, chapancito y pileta, y gritos, y todo lo que se pueda ocurrir. Y hasta que en un momento digo, salgo. Me seco. Y todos ahí, ¿vieron la altura de Marley? Sí. Bueno, yo me trepo a Marley. No. No, no a Marley, a Fede Melo, que tiene la altura de Marley. Me trepo a él, me paro en los hombros. ¿Cómo? De él así acá. A cococho. Para dar tipo circo. Pero no dan los tamaños y las fuerzas. ¿Cómo hiciste para subirte ahí arriba? No, no sé. Pasada. Vos esborracha hace cualquier cosa. Sí. Yo me paro ahí, tipo acróbata china, arriba de los hombros de Fede. Se para, o sea que quedo dos metros más, unos ochenta, tres metros ochenta de altura. Una toma de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, total, es lo que yo flasheé. Porque ella es la hermana de Bat. Claro, nosotras las hermanas de Bat somos las hermanas. Ah, es verdad, las hermanas acróbaticas. Y de ahí, dos locos, hago un clavado de cabeza a la pileta. No, la concha, hermano. Sí, sí. No, no, no. La pileta de cuatro metros de profundidad. Cuatro metros de profundidad en lo hondo. ¿Dónde hice el clavado yo? En lo bajo. En la playa. No. En el solario. No, que tiene diez centímetros. Diez centímetros. Diez centímetros. Cuanto menos. La pregunta es, ¿por qué no te mataste? No lo entiendo. Yo cuando caí hacia abajo del agua, que después de ahí pasé hasta la pileta, no sé cómo fue que llegué, yo hacía así por abajo del agua, como buscando aparte del cerebro, digo, si vivo, algo me llego al médico. Claro, que no se escape. Claro. Algo me dijo, póngame aunque sea este pedazo. Bueno, quiero saber qué pasó después. Saca la hielera para mantener el frío. No, dicen todos ellos. Cuentan que automáticamente fueron, pasaron de 3,5 de alcohol a cero. A cero. En un segundo, del susto, y estuvieron como hasta las 3 de la mañana preguntándole a Sebastián qué me había pasado. Y era una sensación de... ¿No fuiste ni al médico nada? No, no, no. ¿No te golpeaste la cabeza nada? Con la cabeza. ¿Con la cabeza? Sí. Era una sensación de que se me durmió todo el cuerpo. ¿No te salió ni un chichón? No. Ah, sí, un poquito acá. Ok. Pero... Ah, con ese cuero curtido. Era como una cosa que se me movió todo adentro hasta los riñones. Y sí, nena. Y Sebastián estaban todos preocupados. Así que viste la cabeza y tiene que resistir. Y por eso está protegida por el hueso. Claro. El cerebro. Che, pará. Porque abriste una ventana y me quedo con ganas de saber. Hablando de acostarse tarde, Carlos Paz. Vas a terminar tarde ahí todos los días. Y sí, porque Carlos Paz, la primera función, ponele... Las diez. A las nueve la primera, la segunda será diecinueve, diez, a las once la segunda y a la una la tercera. Ah, qué picante. ¿Qué vas a hacer? Y sí, nosotros tenemos esperanza de que sí. Ah. Dos seguras, de martes a domingo, dos. Dos funcionen. No, ella quiere hacer tres. Yo quiero hacer tres, por lo menos sábado y domingo, viernes y sábado. Claro. Y domingo. No, vos estás loca de la cabeza. Pero. Vení con la garretilla. A comprar gomita. A comprar gomita a la bandita para agarrar la plata. Hay que pagarle Harvard al Tati. Sí, claro. Porque el Tati va a ir a Harvard. Escuchame, yo mirá que ya tengo confirmado que voy, ¿eh? Sí, me encanta. Después de junio, me voy a junir unos días y Martina se va a la costa con la DREMA, así que voy a traer solapa. Pará, y después la podés traer también, porque es un buen plan para niños. Está buenísimo. Está re lindo. Sí, quiere ir a Córdoba también. Le tengo prometido más. Así que de ahí vamos a hacer, pero ahora estoy en el Teatro Premier, de jueves a domingos, y las entradas las pueden comprar por Platea.net o en la boletería del teatro. Así que los espero a todos para que vengan a disfrutar. Y después vamos a planear las vacaciones. Tenemos que planear algo, regalarle algo para las vacaciones, aunque sea una pelopincho. Sí. Viste que las vacaciones, yo no recuerdo planear vacaciones. Las vacaciones eran tu casa, a lo sumo te armaban la pileta. Mi mamá armaba, le cambiaba dos veces el agua, a la tercera ya la cerraba. Un calor, ya le ponía talco, coso, la ponía todo, levantaba la arena. Bueno, en mi caso fue básico, porque yo al ser marplatense de chico íbamos a la playa. Era el veraneo. Claro, íbamos a la playa, no había mucho, mucha vuelta. Solo íbamos a otro lado, era ahí. A la playita donde estaban todos, ¿eh? No, íbamos a Punta Mogote, no, Punta Iglesias. ¿Dónde? Y es en donde termina, antes de llegar a, ¿cómo se llama? A La Perla. Ah, para otro lado. Ah, y mi sueño, ¿saben que cuando me fui de Sebastián, antes de casarnos, nos fuimos dos, tres días, me fui a La Perla. Era mi sueño. Bueno, ahí a esa playa. Y pasábamos todo el día, a veces acampábamos. Vamos a la tanda, oh, oh, vamos a la tanda, oh, oh, 1164. ¿Se lo cambiarían? ¿O qué nombre le gustaría tener? Todo eso en el 1164-0401-5. Vamos a la tanda, oh, oh, vamos a la tanda, oh, oh. Un tipo especial, ese super vocal, experto del premundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar papel. Le hizo rar, el hueso al final, que ruido rar, hasta astillar. Le hizo rar, el hueso al final, nunca, nada especial. Mi cañito de metal, de acero al cromón y que es toda una oportunidad. Y a nuestro héroe fiel, un ex pilaterraño y jarabe de la nuca en todo. Le hizo rar, el hueso al final, que ruido rar, hasta astillar. Le hizo rar, el hueso al final, nunca, nada especial. Ahora el tipo arroba con un bolchevique y con la soga al cuello. Un viejo limón de banca a la parada, el del business ya no es él Le hizo el hueso al final, que ruido hasta tillar Le hizo el hueso al final, nunca nada especial Un tipo especial, ese super vocal, despertó del remundo actual Un quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar, pa' qué Le hizo el hueso al final, que ruido hasta tillar Le hizo el hueso al final, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada especial Lisi está en 101.5 101.5 Estás escuchando Arriba, bebé De 6 a 9 En la pop Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento todos los domingos, lunes y martes de octubre Abonando con Mercado Pago Sí, sí, sumamos los domingos también Con dinero en cuenta, sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas Y para todos los clientes Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Para más información consulta en www.maxiconsumo.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados La energía argentina es impresionante Pero la de un grupo de amigas Es inagotable ¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien En las estaciones de YPF Te cargamos la energía que está a la altura de tu energía y la de tus amigos YPF YPF Energía Argentina En Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Definime Retarde Retarde En pocas palabras El misterioso duende que esconde sobres con dólares y deja pistas para hallarlos Sí Exclusivo de retarde hablamos con el duende, chicos ¿No tenemos que ser niña? Muy bien Sí, sí, que debe ser un señor No creo que sea un duende Para mí es un duende Qué pitufo este Hola No ¿Qué es? Hola ¿Cómo? José José María Es jamulla el duende Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Hola Leonardo Cositorti Soy el duende de los dólares De lunes a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Retar en la pop Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 La pop Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre Deportes y más Vení a Rex ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV Tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate el Deco 4K más internet 300 megas a sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Ituzaingos ya cuenta con Seguridad.me Una nueva herramienta para prevenir el delito Que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingos En el mes de la madre se viene una buena para la más buena Si sos cliente del BNA, comprar el regalo para mamá va a ser un regalo Prepárate, se vienen grandes descuentos y muchas cuotas BNA En Bea, organizá tu semana Todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro Pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo Y los jueves aprovecha hasta un 30% Pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo En Bea Promociones válidas por octubre del 2024 para las sucursales Bea del país No acumulable con otras promociones y o descuentos No incluye electros, carnes ni productos, marcas propias Para más información, topes de reintegro y exclusiones ingresa a vía.com.ar Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Lizy en la Pop Hola, hola, hola A 6 y 27 estás acá en Pop Radio Te recuerdo nuestro número para que puedas comunicarte con Arriba Bebé 1164-0401-5 Y te voy avisando que esta mañana que ya empieza a salir el sol La temperatura es de 15 grados dos décimas La máxima 24 Húmeda del 87% Va a estar todo el día parcialmente nublado Y se espera lo mismo para el resto de la semana Choque y vuelco en constitución en las calles Salta y Ciudadela Los ingresos a la ciudad y autopista son normales En ambos sentidos de circulación, así que con tranquilidad Trenes, subtes y premetro a esta hora funcionan con el cronograma habitual El mejor momento del día es ahora Arriba Bebé Hasta las 9 en 101.5 La Pop Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico, es más sabor Muy crocante En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Últimas semanas para vivir The Mest Experience en el Luna Park Entradas por ticketportal.com.ar Más de 150.000 personas ya eligieron ser parte de la vida y carrera del capitán de la selección En una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista Invita a Mastercard PNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cetrogar Produce Prima Entertainment y Supernova ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV Tenés Disney Plus, Max, Universal Plus Y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate al Deco 4K más internet 300 megas A sólo 12.499 pesos Telecentro, conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Sintonizanos Estés donde estés En Chascomús FM 92.5 La Pop Dos Aves San Tropez es el jabón premium para tu piel Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité Y con 6 fragancias exquisitas San Tropez, tu piel divina a tu alcance Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más Vení a Rex Otro wheel es un mil Otro wheel es un hit Hago lo que quiero, digo lo que siento Amo mi pelo, to wheel en movimiento Otro wheel Otro wheel Un hit Otro wheel es un hit Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio Lo mejor es encontrar todo en un solo lugar Venías de sillas Nuevo showroom Venta directa Bancalari 29.55 Salida kilómetro 23 Panamericana Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos ¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarahui es tu manera Y si pongo una parrilla Sí, ahí Y si le sumo una mesita Unos banquitos Y si cuelgo unas lucecitas Y si le sumo unas plantas Sí Y si a todo La respuesta a todas tus preguntas Está en Easy Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba, bebé Hasta las 9 Lizzy en la pop Y acá seguimos en Arriba Bebé 11 64 0 400 1 5 Y tenemos los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes Hermosos que seguro están yendo a laburar Algunos saliendo Otros ya llegaron ¿Qué andarán esos picarones? Mira, si te gusta un trabajo solitario Y no podés ser, no sé Qué sé yo, astronauta Limpiar oficina A mí me encantaría para no ver gente Pero si tengo que buscar algo Arranca bien temprano o bien tarde Viste que estás o a la noche o de madrugada Solas, llenas ahí, limpias, acomodás Juntas todo No tenés que fumarte a nadie A los humos después te cagan a pedo por Whatsapp Tengo un amigo que trabaja de eso Aunque siempre alguien te tiene que romper las bolas Igual el trabajo más solitario en ese sentido Debe ser el guardacementerio, ¿no? Uy, sí Cuando te quedás solo Ahí con los A mí Me encantaría A mí también Igual solo no creo que estén Deben ser dos o tres más o menos Sí, siempre Sí No, pero a veces cuentan Viste que Debe haber un gris Como la ley de tránsito O el portero del colegio que se queda cuidando el colegio también Ah, también Ahí sí Los serenos de obra Los serenos El sereno peor Porque el sereno, viste que queda como en intemperie El sereno de obra, gran oyente de radio Gran oyente de radio Y además Muchos quedan después de encargados del edificio Claro Conocen tanto el edificio Como está hecho Que la mayoría Trabajan Es como un sacrificio que tenés que hacer Pero después te Tiene como una recompensa Es como ascender, ¿o no? Claro Ahí está Arriba Bebé nos dice Los adoro Como me hacen reír Hermoso grupo Gran energía Abrazos desde Sydney Deben ser las 5 de la tarde Te mandamos un beso Ya es año nuevo en Australia Ya están celebrando año nuevo Happy New Year Fue Navidad en Venezuela Ahora es año nuevo en Australia Tres meses de Navidad Debe ser el espíritu El espíritu Viste que cada uno después se pone como que El énfasis como quiere Y acá arranca el mes que viene El Caribe es muy creyente aparte Son muy católicos ellos Ah, claro Igual comentamos que Maduro se va a la recontra Miércoles adelantando la Navidad Pero digo que todas las cosas tienen como Como una visión personal Y de acuerdo a como vos No sé si sos Pero en general Cómo te atravesa tu historia Tu vida Cómo vivís Y cómo hablas Y como todo es como te expresás O cómo crees que son las cosas Y ayer Popochi como decía Viste que decía la multa Si después no te la aceptan Pagás el doble No, no es el doble No, no Pero es como el de las cosas Claro Viste que cada uno Y todo es válido Matemos al pelotudo Igual Igual Tengo entendido que tampoco Jesús nació el 24 de diciembre Atención Atención Por eso Por eso que Claro Por eso que Algunas religiones también lo festejan Otro día Pero a tú Está esperando esa música A tú También lo ponen Mi abuelo Que no era mi abuelo Que era mi papá El que tampoco era mi papá Pero me reconoció como papá Como hija legítima Porque ni siquiera soy adoptada Sino que soy reconocida Apellido Salvo que alguien vaya Y me pida un ADN Anda a buscar ahora Anda a buscar No, ya no hay nada Pero bueno Yo soy hija biológica Supuestamente Que le decía abuelo Porque tenía como 94 años Él ¿De qué estabas hablando? Contame Ah, ya sé De Jesús Entonces El tuntún de las fechas Él dice que Nosotros siempre pensábamos Que tenía Ponerle 94 años Cuando mi mamá se casó Entonces después la discusión Con mi tía Pirula Que era la hija de mi abuelo José Decía Pero me dijeron que van a vivir 4 años Dice Hace 15 Ya que estamos acá Dice Como un maturra Dice Pero hace 15 años Como Pero si usted tiene 94 Pensamos que tenía Supongo que noventa Cuando se casó Y después En teoría Murió A los 104 Apa Pero escuchá Nadie le miró el DNI Como para averiguar No, el DNI Decía ahí Ah, ok Y una vez Parecía de 104 Y lo que pasa es que En mi generación Los grandes Y sobre todo Muy trabajadores Tenía la misma cara Entre los 70 Y los 100 Era la misma cara De la obra De obras sanitarias Los pozos Ya a los 50 Eras viejo Claro Hizo todas las calles Mi mamá también Era viejita Sin serlo Y Entonces sí Entonces nosotros decíamos Pero yo le fetejamos No Le fetejamos Los 84 Los 85 Los 86 Los 87 Los 94 Los 95 Los 90 100 Un montón 104 Entendés Pero esto está para llevar la crónica Y mi mamá decía Pero cuánto más va a vivir este Y si no lo aguanto más Decía con mi tía Pirula Y dice Pero papá Viste cómo es papá Digo sí Pero me dijiste Que descasate Tira cuánto va a vivir Seis años Dice Hace 25 Que estoy viviendo Entonces Se echó la pelota más Se echó la pelota más Dijo Yo ya voy a rehacer mi vida Y en un momento Mientras mi papá Abuelo Papá biológico No biológico De mi mamá tenía novio Y ya dijo Mirá Si no se muere este año Yo me voy a vivir con Jorge De este año no pasa Sí Y no Y como siguió viviendo 10 años más Vino a vivir Jorge a mi casa Así que mi mamá vivió con su marido Doña Flor Doña Flor y sus dos maridos Sensacional ¿En serio? Los últimos 10 años sí Vos me estás jodiendo Te lo juro Porque dijo Mirá Si no se va a morir nunca Escuchó una cosa Mi papá Sabía Porque era como un arreglo Un arreglo entre ellos Un acuerdo de Yo te dejo la casa No sé Como por mí Me tenía mucho cariño a mí ¿Era capaz de reírse De su situación? Digo porque Hay gente que tiene Un gran sentido del humor Que para mí son los reales Filósofos de la vida Que estando en situaciones Bravas Los tipos igual se ríen Sí Yo creo que tuvieron Al principio Cuando tenía ochenta y pico de años Algún cojinche Pero después ya no más Y era como cómplices Como amigos Como todo Y entonces mi mamá Lo cuidó como nadie Socios ¿Entendés? Socios Tenía De hecho Después Estaba Jorge También lo cuidaba Lo cuidábamos todo Era como una gran familia Mi mamá nunca después tuvo nada Era como más Un convenio Por decirlo de alguna manera Se amaban Se ve que lo atravesó tanto La historia de mi mamá conmigo Que cuando fue Que nos robaron la televisión Y todo ese ramón Que nos pasó Que todo Y que mi mamá dijo Nos vamos Nos fuimos a vivir con él Y después se ve que le dijo Casate acá Casemos no Porque así nadie te pide nada Bla 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 Claro De cuestiones legales Así que mi mamá repodrida Y él Me cuenta Una vez ya cansado Digo ¿Cuánto vas a vivir? Maestro ¿Qué hay acá en estos genes ¿Qué hay acá en estos genes? Quiero saber Quiero saber ¿Qué decía el viejo? Quiero saber Entonces mi abuelo Que ya estaba así Con los ojos celestes Que toda la vida Esperé ser vieja Para tener cataratas Para tener los ojos celestes Porque había luchado tanto Por tener ojos claros Es una estúpida Tanto, tanto Para tener ojos claros Y no lo logré Recordemos que un día Una vez tomaste cartas En el asunto Sí, todo el tiempo Tomabas cartas En el asunto Todo el tiempo Eso es para otro capítulo Pero ya después Mi abuelo tenía los ojitos Celestes Con blanco Ya casi Ay, yo estaba chocha Digo Ay, qué lindo Cuando tengas 105 Lo que voy a hacer ¿Entendés? Es una traba de ojos celestes Y Entonces el viejo Mi mamá ya repodrida Dice ¿Pero cuánto vas a vivir? Dice Y Nos contó Mi abuelo Dice No, dice Pero yo no tengo 104 ¿Cómo que no? 19 de noviembre Era el cumpleaños Y le estábamos festejando Y Y dijimos ¿Cómo que no? Bueno, pa Dice No Dice Yo tengo 94 Ah, pa 10 años de diferencia Un margen de error De 10 añitos Sí Entonces dice ¿Por qué? Dice Porque cuando vinieron No sé No sé cómo es Pero suponete que venía por la calle Y decía Bueno, dice ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos documentos? No tiene documentos Ponerle la policía Es que antes era así Antes era así Dice Te hay que hacer el servicio militar ¿Vos cuántos tenés? ¿Vos cuántos tenés? Yo dice Tengo 18 ¿Vos? 19 ¿Vos? ¿Dos documentos? No, no tenemos documentos Bueno, el registro civil Hace los documentos Y después de los documentos Acoso O sea, él tiene la edad que dijo él Al tuntum Al tuntum Sí, sí Qué maravilla Creo que era los 24 Que se iban al servicio militar O algo así A los más de 20 y pico Claro Y él Se puso menos para evitar Se puso menos Y muy bien hecho No, se puso más Se puso más para ir Se puso más para zafar Para ir Entonces no sé cómo es Se puso más para zafar Porque ya era viejo Digamos, para hacer el servicio militar Ah, entonces es eso Claro Es un rango Se puso 28 Una cosa así Claro, claro Sí Puede ser Seguro tenía 18 Porque los 18 Es el servicio militar Sí, y se puso 28 28 como para No, bueno, listo Número bajo O es grande Para hacer el servicio militar Nunca me cerraba Las cuentas De mi anécdota Pero fue lo que él contó Pero no Puso tanta atención Pensaba que un día Lo encontré con la cabeza abierta Y me quedé comiendo pasta frola Claro, antes no había registro Quiero decir Los pibes nacían De hecho Los primeros que empezaron A hacer registro posta Fue la iglesia Y en los pueblos Los que registraban Los que nacían Y los que se morían Eran las iglesias Claro Luego obviamente Luego se convierte Ya en una cosa De gestión gubernamental Por decirlo de alguna manera Pero antes Incluso previo A la iglesia Los registros Si había alguien Que venía A digamos A hacer un relevamiento De los nacidos La gente Como se olvidaba Cuando nacían los pibes Lo anotaban en un árbol Eso me lo ha contado A mí alguien De un pueblo del interior Excelente Me dice Acá en este pueblo Creo que cuando yo fui Tenía mil habitantes Me dice En su momento Éramos más Pero al principio Como no había No teníamos acá Nadie que Que fuera al gobierno Me gustaba ver el documento De la primera esposa De mi abogado O sea 94 Ahora cuánto tenía Era del 1906 Creo Si no me equivoco Él Y 114 Y la primera esposa Claro Más o menos No sé cuánto Pero la primera esposa Se llamaba Decía en el documento Me acuerdo Doña Juana Doña Doña Juana Algo más De La Montagna Excelente Hay como palito Soy media hermana De Palo de la Montagna Palo de la Montagna Dios no lo permita Ahí está Se me escapó Acá claro Acá dicen que Antes se anotaban Como venía La madre de una Santi Ah en Youtube Bienvenida a toda la gente En Youtube Un abrazo grande para todos Que somos un montón Dice Anotaba tres veces Y festejaban dos veces El cumpleaños De hecho Mi abuela Muy buena Mi abuela Selena Besito al cielo Besito al cielo Ella decía Que había nacido El cuatro Si está mi hija Me va a corregir Creo que era Ella decía No, no Yo cumplo el cuatro de noviembre Porque a mí me anotaron El cuatro de noviembre Pero ella había nacido el tres Claro Entonces no, no A mí El tres no me saluden Decimos se enojaba El tres no me saluden A mí saludame el cuatro Porque a mí me anotaron el cuatro Pero abuela Naciste un día antes Y bueno querido Decía Entonces le festejamos O la saludamos el tres y el cuatro Y la libreta de enrolamiento De mi abuelo De mi abuelo Papá biológico Reconocido No papá Estaba el himno En la última parte En la última parte Era el himno Largo Larguísimo Así era de gorda La libreta de enrolamiento Y la última parte Era como la libreta Del almacén Que vos pedías fiado Y la última parte Todo el himno Para que la gente Se lo aprendiera Sí Pero largo Largo Mi abuela también Cumplía el 16 Pero ahí anotaron el 17 Y según Como la saludabas Ella te decía Feliz cumple Abuela No es mañana Ay como yo Me encanta eso Me encanta Te buscaba la forma Tenemos un audiola Arriba Arriba Buenos días para todos Buenos días equipo Yo acá Yendo para trabajar Bueno espero que Esas líneas de fiebre baje En Popochi Y bueno Buena semana Lo que queda de la semana Bueno muchas gracias Gracias Que vos de periodista deportista Digo cuando dice Los partidos ¿Cómo se dice? Cuando relata Cuando relata Relato Me encanta Podríamos pasar la dirección De Popochi al aire Para que la gente Vaya a tocarle el timbre Y le dije unas flores Y le dije unas flores Una ofrenda Una ofrenda Una ofrenda Flores de Bach Solo más En el laburo me pongo Los auriculares Y digo que escucho Las clases de la facultad Pero en realidad Los escucho a ustedes Que me alegran el día Gracias Los amo Florencia Muy bueno Ahora te voy a contar Lo que me pasó ayer Buen día chicos Aquí como todas las mañanas Escuchándolo con mi hijo Eluen Dice Analia Buenos días Soy Lorena Desde Almería Los estoy escuchando Acabo de poner la radio Y estoy escuchando Que no saben Cómo van a ser Cuando te vayas Sacar los Paz Pues nosotros Acá es pleno invierno A ver Organicen Organicen Porque no nos pueden Dejar sin radio No me vas a dejar Sin radio En pleno invierno Nosotros acá Que qué hago yo Besos para todos Me divierten un montón Me acompañan Y me acercan A mi Argentina Que la extraño tanto Besos Que ahora la voy a llamar Que es más española Que las azucas morenas Sobre todo en el sur Que tienen esa tonada Los más andaluz Peor todavía Porque se comen Estuvo en mi casamiento No te hablo Porque le hablo A cada uno De todos los invitados Para decir Que era mi mejor amiga Porque como Estábamos de chiquitas juntas Era con unos anteojos Y en un momento Yo digo Loca Soy de marmo O sea Yo puedo entender Que no sé Aló La forma de Pero ¿Cuánto vas a hacer Que estás allá? No Por lo menos 40 años No Ya Leónel Messi Se crió en España Leónel Messi Por eso destacan siempre El acento El rosarino Que tiene todavía impregnado Sí Pero él dice Dos, tres palabras Por minuto Messi Mi amiga No para de hablar Un segundo Es como todas nosotras Juntas Pero Sevilla fue Pero te juro Que habla Yo creo que habla Como los primeros españoles Ni siquiera los españoles La entienden De lo española que es En el micro Ese que me hicieron La despedida De soltera Que me llevaron En ese micro Con música Y con todo Ese en un momento Preguntó Dice ¿Y dónde puedo Comprar cigarrillos aquí? No Dale 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 El kiosco Micaela Donde compraste Toda tu vida No Pero bueno Son muchos años Mi familia Que se fue a España Hace 30 años Los audios De whatsapp De los primos Te das cuenta Que hablan Los primos Nacieron ahí No Acá Primos tuyos Mis primos Ya los hijos son españoles Los hijos si son todos españoles Pero son chiquitos Una vez me acuerdo Un jugador de boca Un juvenil Se había ido a préstamo A jugar a Deportivo Las Palmas Que queda en Mallorca Al lado En la isla Y ya fue 6 meses A préstamo Un pibito Andaba muy bien Y después de ahí No anduvo Vuelve a los 6 meses Y boca lo manda A préstamo a Tigre Entonces como fue el jugador Del momento El pibito Era Estaba piola Hacerle una nota ¿Vos le decimos una nota? Español Lo miramos Y Uno tenía confianza Y cortó la nota Y dice Tagas el español Pelotudo Te fuiste hace 6 meses A España Claro No pero decía Pues claro Bueno tío Habemos gente Que tenemos una cuestión De que se nos pega El acento enseguida Yo supongo Donde voy Se me pega Es automático Pero no es que me quiero hacer Ay como será leyendo en español Ay que lees en español hoy Ay dios No te vayas a un bolo Tendremos que encontrar un libro Con 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 español Con el vosotros Con el vosotros Claro Me muero Hola equipazo No Mi nombre es Celeste La lefonía de la muerte Porque mi madre Era fanática De la novena De Andrés del Boca Y de ahí salió Besotes Ah cierto No hombre ¿De esta que le pasa? Claro Le quiero mandarle Déjenme mandarle un beso A mi tía Marta Que cumplió 80 años No yo no es mucho ahora No no es mucho Ahora te muestro la foto Parece de 50 Porque somos así Somos una familia Así De familia Los jevas Y que no parecemos la edad No y aparte Si vos tomas en cuenta A la Susan A pesar de que la odio Es que vivir Como Actitud joven Te hace joven No solo el aspecto físico Sino con actitud Con la actitud Si claro Exacto Estamos hablando de nombres Nombres Buen día bebé Nos dice Soy Graciela Me llamo así por una vecina Amiga de mi familia Excelente Es un nombre horrible A ver ¿Cuál? Graciela Graciela Ay si Grace ¿Qué te hiciste Graciela? Graciela La Graciela Falta que le ponga Un No se Media Strip A la hija de Media Strip A un hijo Graciela Graciela Ya para que vuelva a sonar limpio El tema es que se ponen de moda El nombre te saca la edad Bueno ¿Te acordás que yo? No creo que te acuerdes Pero cuando hicimos el espectáculo Con Flavio Mendoza Yo hacía un comentario De que El nombre te saca la edad Porque te llamas Graciela Sabemos que tienes 60 Y más Sí Mercedes El nombre te saca claro Podés llamas Suponete no sé Celeste Y sabés que tenés 15 4 Porque son nombres que se están usando ahora Máximo 40 Claro Silvia Sabés que tiene Silvia Que lindo nombre Liliana Son nombres Susana Por eso Dios me resignó a vientre vacío Porque Yo Me gustaría ponerle Ramona Si tenía un Ramona Me encanta otra vez de moda Ya dio la vuelta Es así Ramona Juana Ah sí Me encanta Ramona Ramona Juana Y yo Me iba a llamar pastora Me encanta Celestina Celestina mi mamá Que pegan la vuelta Me llamo Te amo Lisi Y cuando tenga unos pesitos Voy a ir a verte al teatro Y te voy a esperar a la salida Si nos sacamos una fotita ¿Podrías regalar oír dos entradas? Sí Dale Que regale Que regale Que regale Que regale Bueno Escucha Hablando de nombres Mira por ejemplo De los nombres de nena Más usados Este 2024 Están Olivia Sofía Y Emma Son los tres más usados Este año Bueno Yo tengo otro dato Sí pero Emma Porque Emma Bueno Sí O un momento que estaba Naomi de cosas Pero no se escribe Naomi Se quiere Noemi Claro Se pronuncia Naomi Claro ¿En serio se escribe Noemi? Sí pero me parece con Naomi Igual que hay de Heidi Mi abuela Pará Un amigo La hija se llama Giovanna Y él le dice Giovanna Dale estúpido Dale Giovanna Él está No me hija Giovanna Y bueno Está bien Estás acá Dale El nombre El nombre de mujer más Parque centenario Vivís rey El nombre de mujer más usado En Argentina Es Isabela Isabela Sí es verdad Con 8.543 Isabelas Ah Pero no somos 45 millones No Isabela es enferma Nada más No ya sé Pero te quiero decir Muy poquito Y bueno Criaturas Criaturas Bebés Nacidos Y Martina también está Sí, sí Martina está Martina es de toda la vida Ya te digo Como Mariano Y como Matías Pero es lo que dice de época Lara Cuando nació Lara Estaba de moda Soy Lara Croft Lara Croft La historia de Martina El nombre Mi hija se iba a llamar Malena Yo siempre Malena, Malena, Malena Y no sé Malena, Malena Macarena esa No, Malena 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 Ah, bueno Y un día viene Laura y me dice Che, ¿no crees Martina? ¿Por qué Martina? Se llamaba Su tatra abuela O sea Su abuela le dijo Pregunta a la fe Si no le gusta Martina Porque se llamaba Su abuela Y le dije Sí, Martina Es Martina Pero fíjate que dio vuelta Pegó la vuelta Claro Martina En séptimo lugar Martina Es hermoso En séptimo lugar Sí, en Martina y en todos lados Empecé del 10 ¿Eh? De 10 para abajo No sé ¿De qué número tenés? ¿Cuál es el último? Sí, tengo como 30 Del 30 empezás Tengo de... Del 30 No, 30 no Acá tenés Femenino y masculino Ah, el masculino Ah, el femenino, perdón Empecemos con el femenino ¿Qué? ¿Puesto número? ¿El último cuál es? El último es... Debe ser... Debe ser... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Ah, bueno El número 20 Es Luz Luz Me encanta Con 2, 886 personas Luz Luz, que conozcan Luz Casal Sí No, conozco a Luz La hija de Sabina La... La señora que me cuidó A las chicas Que vive acá nomás Así que le mandamos un besito Luz Gaji Luz Gaji Luz Gaji ¿Cómo canta Luz Gaji? Sí Bueno ¿Qué más? ¿Otra Luz no? El otro nombre que le sigue Que me encanta Porque a mí todos los nombres De las ciudades Me encantan Sí Se llama Roma Es el próximo Ah, Roma Con 2,000 La hija de Janina Se llama Florencia Italia No, de Dalma La hija de Dalma De Dalma 2,900 personas Se llaman así Después sigue Francesca Que también me encanta Wanda 2,990 personas Bueno, María Que me parece Lo más tierno del mundo María es la más dulce Lo más tierno del mundo María del barrio Hay 3,208 También Delfina Está muy de moda Delfina Delfi Con 3,341 personas Abigail 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 Me encanta Alma Nosotros tenemos una Abigail Que no encaja en el No Debe decir eso Pero está diosa hermosa Nombre de De traba No, pero la Abigail Está cada día más diosa Vive en Miami Ahora Estuvo en un bailante En el 2007 Creo que bailó con Gustavo Bermúdez Si no me equivoco Que la rompió Sí, bella la rubia Está hermosa Abigail Le mandamos un beso Alma También fue tierno Alma Nombre de De Jean Sí Ámbar 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 también está bueno La hija de Juanita De Juanita Aitana Este no lo conocía Aitana Sí, es de español De Rocío Guirá Una de esas, ¿no? ¿Sabes que sí que me suena? O de Sofía Sam Sí, de alguna de las modelitos rubias Pero no, no sé Este también me gusta mucho Qué mala Vos hacés que salga la mala en mí Yo era buena antes de conocerte Es una de esas rubiecitas Mía Mía me encanta Sí, Catalina Catalina Rottenberg Catalina era un hombre que estaba de moda hace también 15, 16 años Muchas amigas de Lara y Eva tienen ese nombre Victoria como Victoria Secret Como Victoria Secret Victoria Oneto Victoria Panucci Victoria Sipolitakis Beckham Victoria Sipolitakis Emilia 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 me gusta Tengo la hija de una amiga mía Emilia Tías Emilia Ay, esta actriz que está maravillosa Mirá, la hija de Valeria Maza se llama Aitana Ah, entonces la hija de Valeria Maza es preciosa y canta divino Martina La hija de Rodas Machula Emma Emma No, Emma no Emma está bien Pero Emma Jazmín Como mi sobrina Olivia como mi otra sobrina Con la hija de Paula Chávez Ahí está Olivia hay 5.900 ya Sofía también es re tierno Sofía es linda Viejo también Sí Y Valentina también que es re contra viejo ¿Ese es el primero? No, el primero es Isabela Ah, Isabela con... Isabela Valentina es el segundo con 7.200 personas Y después ¿Y de hombres? Y de hombres tenemos el más, el que menos Todavía el más viejo Digamos, el más, el que más Menos ¿Eh? No Puesto 20 y listo Puesto 20 Benicio 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 El menos usado vamos a decir De los nuevos Es nombre Concheto Benicio Bien Concheto Yo siempre le digo a mis amigas Fíjate el apellido que tiene el muchachito Claro, sí De acuerdo Sí señor No le podés poner Jonathan Gómez No, no O sea Buen Rosario Central Jonathan Gómez Claro Todo bien Pero si tu apellido es latino Buscar un nombrecito Y si tu apellido es largo Buscar un nombre corto Yo tenía un compañero de facultad De estudio de periodismo Se llama, no sé Que será la vida Paul Brian Rodríguez Es un montón Paul Brian Paul Brian Rodríguez Es un montón Es un montón Es un montón Gabriel Va Joaquín Joaquín Me gusta también como Joaquín Sabina Son los clásicos Cambiaron mucho Ah ya ya tiene el amio Con 3231 No importa el número Dale para Ciro Mira Ciro Ciro me gusta A mí mucho no Tomás que me vuelve loca Bueno, si tu hijo de Messi ¿No se llama? Tomás Hay un hijo de Ciro, Ciro, el último El último Buen día, amiga Buen día Estamos analizando los nombres Pero metele rápido Lo que quieras comentar Porque te los pasa Pero sin respirar Tomás Es el nombre que yo Si tuviera un hijo Le pondría Tomás No, pero ya no es agüita Con H Con H No, no, no Tomás Sí, sí De verdad me gustan Todos los nombres bíblicos Yo no soy creciente En la Biblia Pero me parece Me parece re tierno Todos los nombres Pero escucha A mí no te gustan Los nombres de ciudades También para Todos los nombres Te gustan Por eso no tiene hijos Claro Me hubiera puesto Tomás, Mateo, Juan Claro Cinco nombres seguidos Che, ahora que estoy pensando ¿Gabriel es uno de los apóstoles? Sí, sí No, no Es un ángel No, justo me acabo de dar cuenta Es un ángel El que le anunció a la Virgen La Concepción No, lo mismo No sabés Uno de ahí Estaban ahí todos juntos Pero no, menos de sal Con las alitas No, no, mentira Es el Espíritu Santo Lo que le dije Ezequiel Con Z Ezequiel 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 Noa Ezequiel Conozco un Ezequiel Ezequiel Corvo De los Davos Que es bueno Que me ayudó un montón En mi carrera Mira vos Ezequiel El Pocho Noa Noa Pará, un momento Noa no Era el ¿Cómo se llamaba? Un perfume El amigo de la Joaquí Noa es un perfume Es un perfume Noa Noa Es que murió Yo voy siempre Cuando vamos a tomar algo Con mis amigas A ver a Zategui A la noche en la plaza Van todos los Es el chico de la moto, ¿no? Sí Van todos los de la moto Es como un ritual Que hacen Sí, lo despidieron así también Cuando murió Sí, estaba la joaquí Felipe Felipe Ese era mi nombre Si Martín era hombre Mira Felipe Qué maravilla ese nombre Me recuerda al pan Por eso no me gusta A mí también Felipe El pan Va a empezar a acordar Al rey Felipe Felipe Rodas Esperá, Felipe Rodas Potente, machazo Machazo ¿Pero Rodas es español O es italiano? No tengo la más puta Ah, me encanta ¿Qué es Felipe? ¿Por qué el pan? Porque hay un pan Que le llaman Felipe El flautín El flautín Ah, no Yo digo Hola, dame un cuarto de Felipe Y a veces me mira medio raro A mí me parece Pero antes Yo sabía Claro, yo decía Miñoncito Flauta Figaza Flauta Pan casero Que decíamos a la flauta Pero con la cáscara más inflada Pan casero Ahí está Pan casero Después Y si no No me acuerdo Debe ser Felipe Que decíamos El pan Felipe es No, es el pan francés Es el cortito Ponele de 10-12 No tan inflado Claro Ah, bueno No, entonces No sé si era Tanta variedad de pan Vos decías un kilo de pan Era ese Yo decía pan, punto No había tanto Para elegir En Formosa no había tanto Para elegir La flauta De la pan carata En junio era La flauta Era la grande Ahora es Chao un hombre Otra vez La flauta Minión y Felipe Y Felipe Felipe Después Después viene Agustín Agustín Mi primo se llama Agustín Pero medio jovato Ya mi primo Se usa hace rato Pero son los nombres Que están de moda ahora No, no estoy diciendo por eso Hay algunos que Vuelven Vuelven Y algún primo se llama Agustín O que no se fueron O algunos que no se fueron Atemporales Pero digo yo Son atemporales Nicolás También es temporal Siempre hay un Nicolás Siempre hay un Nicolás Sí El Nicolás es como el Jin No se van a jugar Claro Valentino Valentino Me gusta El hijo de Wanda Valentino Valentino Pero Wanda le puso Todos nombres Como de emperadores Valentino Constantino Todos nombres Así como Para marcarlo Con peso de historia Pobrecito Que no pueden fracasar en nada No, claro Claro Valentino Bueno, se llama Yo trabajo No la empresa Mirá vos Liam 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 Acá no tiene No está No tiene No se pronuncia Liam Liam Bueno Como Liam Neeson Claro, como Liam Gallagher Liam Gallagher Claro Bautista 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 Sí Tengo sobrinos Bautis Sí Valentín Valentín Me gusta Más sencillito Sí Con cinco mil y pico Enzo Como mi sobrino Pero no No importa No importa a nadie Los números Sí Para que la gente Más o menos Diga Bueno, a ver cuántos hay Entonces hay muchos No, no Claro Ahora cuando hagas Hoy vas a trabajar o no O vas a venir a rajarte la chota Como todos los días Porque cuando digas algo De cosas Te voy a dejar Estoy llevando mate Que no es poco Bueno Enzo como mi sobrino Al cual amo Con profundidad Ah, pues Enzo Tengo nueve Y vas a ¿Te vas a emocionar? Claro, y vas a blanquear algo No, que es el único sobrino que tengo Porque son todas mujeres Claro Tengo ocho mujeres Y un solo sobrino Yo pensé que habías anaseado Que era el sobrino ¿Cómo se llama tu hermana? Inis Somos de la época Donde había muchos sobrinos Claro Todos tenían un sobrino Te lo pido por favor Encito está Ruedo de Minas Y bueno Y este Juega el fútbol Hacé las cosas bien por favor No, no, no Y en el fútbol hay mucho Sí, no, no Pero no, te das cuenta Que el nene que no Pero una vez me preguntó A mi hermano Y me dice ¿Será genético? No, Enzo dice Que le gusta Estar con los nenes Dice ¿Serás como vos así? Le dice a boluda Le gusta jugar con los nenes ¿Esta enfermedad Es hereditaria? Es genético Habría que hacerle un análisis Tiene un tío Por parte de mi cuñado Que también es enfermo Claro Rodeada la de gata Cortala, cortala Y digo No, le gusta Los tíderes Porque tienen cosas en común Con las nenas Viste que Se compró el talonario Aparte Pachero Mi sobrino Hermoso Peor Ahora te voy a contar Tiene nueve añitos Es chiquito Peor Te amo Sobrino Contestame los whatsapp Pendejo No me contestan los whatsapp Entonces es hetero Porque tiene vergüenza Tiene un tío puto Gael También está bueno Como Gael García Gael García Que lo amo también Este bombonazo Gael García Julián Julián Gael es chetísima 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 Depende Todo depende Gael Sánchez Depende Tres nombres chetos Tres nombres chetos Mateo Tomi 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 cheto Nico Tomi Nahuel 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 es mapuche Origen mapuche No puede ser cheto nunca Igual que todos En los ochenta hubo Como un boom De nombres Como es mapuche Yo soy parte de eso A Yelen A Yelen No, claro Vos sos mapuche No, no, no Soy parte de ese boom En todo caso Podría ser Huiche o toba Pero no mapuche Vivo en el norte Bueno, la hija de Toma Le pusiste un nombre Que no tiene nada que ver Con las chicas Le pusiste un nombre Guaraní Bueno, la hija de Toma Que se llama Mitahí ¿Te acordás? Claro, un nombre Guaraní, Mitahí Seguramente lo pusieron Por la ye Pero a Yelen ¿Qué tengo que ver Yo con el sur? Explíquenme Bueno El próximo es Mateo Mateo Que también es retierno Mateo Mateo Messi Sí Benjamín 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 Batom Y el primero Obviamente Es Lionel Lionel Claro Se mataron todos Dijiendo Lionel Mi primo Salió campeón del mundo Argentina Y a los dos meses Fue papá Le puse Iba a llamar Porque yo te banco Si nació ese día O a los dos días Pero dos meses después Ya tuviste tiempo De asimilar la noticia Creo que iba a llamarse Si no era Agustín O algo por el estilo Y le dijo Escuchame Fuimos campeones del mundo Se tiene que llamar Leónel Leónel Y le va a dar mucho a Diego Bueno Hacemos una tanda Que nos atrasamos Hoy ya llegó la AMI 705-11-640-401-5 Hablamos de los nombres Tanda Y seguimos en Arriba Bebé Estás escuchando Arriba Bebé No le haría todo Porque te quedaras Mi creón Mi pasado Mi religión Arriba Bebé De 6 a 9 En la pop Actiol presenta Su nuevo repelente De insectos En aerosol Su fórmula De larga duración Protege hasta 6 horas De los mosquitos Y con 4 para las sucursales Vea del país No acumulable Con otras promociones Y o descuentos No incluye Electros, carnes Ni productos Marcas propias Para más información Topes de reintegro Y exclusiones Ingresa a Avia.com.ar ¿Querés saber Cuán inteligente es tu tele? Bueno Si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene Lo que tu tele necesita Para hacer realmente Una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento Que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 63800000 Y llévate el Deco 4K Más internet 300 megas A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones En www.telecentro.com.ar La energía argentina Es impresionante Pero la de un grupo de amigas No es inagotable Y si este fin Nos vamos a la costa Y si en vez de la costa Nos vamos a la montaña Y si nos vamos al fin del mundo Y si en vez No, en el fin del mundo Me parece bien En las estaciones de YPF Te cargamos la energía Que está a la altura De tu energía Y la de tus amigos YPF Energía Argentina Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías En el mes de la madre Se viene una buena Para la más buena Si sos cliente del BNA Comprar el regalo para mamá Va a ser un regalo Preparate Se vienen grandes descuentos Y muchas cuotas BNA Se viene Lía Ahí cuando me agarra Antojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso en azúcares Grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Coto festeja 54 años Y hasta el jueves Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Sin tope de reintegro Sumate y participa Hay 150 millones de pesos en premios Coto Cumplimos con vos Para más información Condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barra legales Seguimos en 101.5 ¿Cómo es que te voy a vender solito? Estás escuchando Arriba, bebé Hasta las 9 Lizzy en la pop Hola, hola, hola Siete y nueve minutos Seguimos en Pop Radio Ya que no sabes Qué tenemos para ti Hoy te regalamos Cinco pares de entradas Para ir al cine A ver la película Que más te guste Solo tienes que entrar A www.multiplex.com.ar Y ahí eliges La película ¿Qué quieres ver? Participa de Arriba, bebé Que al final del programa Puede salir sorteada O sorteado Para ir a disfrutar De tu peli preferida Estás escuchando Arriba, bebé Que le den candela Hay que le den castigo Arriba, bebé De 6 a 9 En la pop ¿Quieres saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele necesita Para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento que querés En tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380 0000 Y llévate al disco 4K Mas internet 300 megas A solo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones En www.telecentro.com.ar En el día de la madre Musimundea para todas sus versiones Para su parte relajada Su lado gamer Y su versión emprendedora Musimundo Parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles en sucursales Y en musimundo.com Soy María Laura Una de las trillizas de oro Les quiero contar que me encanta Disfrutar del cine Vamos siempre en familia A Cines Multiplex Si les gusta el cine Les recomiendo sus salas Cines Multiplex En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Ahora Viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano Tu canciones Tu radio Ciento uno cinco Para saber Lo que es amar La pop Ciento uno cinco Vos sabes Elegí calidad Elegí Pindapoy Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Cuando tenés que decorar O crear un nuevo espacio Lo mejor es encontrar todo En un solo lugar Venía de sillas Nuevo showroom Venta directa Bancalari 29.55 Salida kilómetro 23 Panamericana Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella A toda hora, estrella Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales, estrella De noche y de día Ráfaga Vuelve a la calle corrientes Veinticinco de octubre En el teatro Gran Rex Entradas a la venta Por tu entrada punto com Festejando sus veintiocho años De carrera Ráfaga vuelve a pisar El mítico Gran Rex Para poner a bailar A calle corrientes Ráfaga en el teatro Gran Rex Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Seguimos en Arriba Bebé Hasta las nueve Hasta las nueve Lisi en ciento uno cinco La voz Hola Lisi Hola chicos Mi nombre completo es Silvina Valeria Mi mamá me quería poner Jacqueline Valeria Y cuando mi papá fue al registro Que en ese momento me contaba que iba él Mientras yo estaba internada con mamá Mi papá dijo Jacqueline no Y me lo cambió Y me puso Silvina Y la verdad es que hay muy pocas Silvinas Me encanta mi nombre Así que voy feliz por la vida Le mando un beso, abrazo Y que tengan todos un día más que bendecido Le hizo un favor al padre Sí La pregunta es la cara de la madre Cuando se enteró Que no le puso Jacqueline Y lo que pasa que deben ser todas por Jackie Y capaz Jackie no se podía Poner Y entonces le ponía Jacqueline Es un tema de discusión elegir el nombre Sí, obvio Y debe ser Sí, claro Tenía una amiga mía Que se llama Jacqueline Bomba Mal Mi papá y mi mamá Mi mamá me quería poner primero a Yelena Mi mamá eligió a Yelena Y mi papá Alejandra Entonces cuando llegó al registro civil Yo tenía que ser a Yelena Alejandra Mi papá dijo A esta matanga Listo Fui yo Alejandra Yelena Alejandra Yelena Alas a cagar Y cuando se enteró mi mamá Se re contra calentó Ha pasado muchas veces eso De que el hombre como era el que registraba El nombre y el apellido Bueno Ha habido mucho cambio Sí, porque la otra estaba con los puntos Y va él Claro Pero la verdad Digo Yo no sé cómo continúas un matrimonio Donde el tipo te traiciona Directamente de una con el nombre de Tui Pero escuchá Llegamos a un consenso Lo hablamos durante nueve meses Dije Bueno Seis meses Voy a tirar una lanza por mi género El hombre Ajá Estaba esperando el remate También es El hombre El hombre no es como nosotros Como nosotras Ay, qué quilombo Ay, por qué Ser traba trae muchos problemas Reseteate Reseteate Como nosotras que somos discutidoras Que hablan Hablo en general O puede ser la mayoría Yo soy así Es así, son así Entonces, vos vas A vos te he mandado tu germo O lo que sea Vos sos el macho Alfa Alfa de la familia Vas con el bebé El documento El coso Y te dijo Ponele Jacqueline ¿No? Suponente Y entonces Vos vas Y ahí Viste que te haces el canchero en tu casa Con tus amigos Todo Pero cuando estás solo Entrás al registro civil Estás con la nena Y dices ¡76! Dice Vengo A anotar acá A la nena Me mandaron el coso ¿Tienes el documento? Este sí ¿El suyo? Sí, acá Gracias, gracias Entonces dice ¿Cómo le va a poner? Y vos Jacqueline ¿Ves? Como dijo Porque empieza a tener cada vez más vergüenza Entonces la mira y dice Janet Y como no quiere repetir Que le va a ver Sí Entonces te vuelve a tu casa con Janet Con Janet Y vos Pero te dije Jacqueline Y dice Lo que pasa es que las señoras Que son Parece No sé si es tan exagerado Pero a veces Como te entienden No querés discutir O no querés cosas Te da como cierta vergüenza Volver a repetir Y queda ahí A la mujer le gusta Te dice así Y vos vas Y la mira te dice Janet Disculpame ¿Hace cuánto trabajas vos acá? Claro ¿Sos sorda? No sabés entender la palabra Jacqueline Lo que te estoy diciendo Eso lo hacen 8 de cada 10 minas Olvidate Olvidate Y otra cosa En sintonía A los tipos Por lo general El menudeo Nos chupa un huevo A las minas no Por ejemplo Menudeo ¿Qué sería? Por ejemplo Situación registro civil Y quedamos en Alejandra Shelen Sí Y le dice la madre Mirá que es Alejandra Shelen Dale Perfecto Va el hombre Y respeta a rajatabla Porque si no se arma el quilombo Alejandra Shelen Ahora En el caso de que vaya la mujer Con la premisa de Che Del hombre Mirá que a mí me gusta Shelen Alejandra Dale Perfecto Y lo cambia el registro civil La mina Y vuelve con El hombre de revés Bueno Está lo mismo Vos volvés con el nombre de revés Y es un quilombo ¿Se sigue yendo el registro civil A poner el nombre? Ahora se hace ahí Ahora se hace ahí Ahora se hace ahí Ahora se hace ahí Pero en aquel momento En aquel momento Se hacía cargo el hombre Pero en esas cosas A los hombres Nos chupa un huevo Claro Nos chupa un huevo A las minas no Yo ya les conté la historia de mi nombre Sí Es tremenda Contá Por eso Hoy tenías que haberlo contado Claro Ahora tenías que haberlo contado Lo contaste adelante El público se renueva Bueno Mi nombre originario iba a ser Rubén Darío Sí Porque mi mamá tenía un amigo Que era muy homosexual Que se llamaba Rubén Darío Entonces mi mamá Le me quería poner como él El nombre Rubén Darío Rubén Darío Rubén Darío Rubén Darío de topo No bueno Buenísimo Buenísimo Pero el chavo se llamaba así Mi mamá era amigo Era modisto amigo de ella Que le hacía la ropa Entonces mi papá le dijo Ni en pedo le ponemos Rubén Darío Nene a ver si nos sale el puto Vamos a ponerle Julio César Que es un nombre bien Bien machote Igual es Igual tu papá en algún punto Te salvó del travestismo Porque si te ponía Rubén Darío Ya irá para travesti Porque vas a superar al otro El alumno siempre supera al maestro No, no sé si está así Porque mi hermano De hecho El que me siga a mí Se llamó Rubén Darío Bueno, pero irá travesti No, no ¿Al Rubén Darío iba o iba? Iba o iba Si no era con él Era con el hermano Estaba Entre Rubén Darío Marco Antonio Oh Marco Antonio Me encanta Combinado Porque se usaba Se usaba el doble nombre Víctor Hugo Ah, Víctor Hugo me encanta también O Julio César Sí Tengo una prima Que Tiene una linda combinación Con Del Carmen Viste que antes Se usaba mucho María Del Carmen Se ponía María todo Sí ¿Qué combinación tiene? María me encanta Y se llama Carolina Del Carmen Uh Me gusta Raro pero bueno Sí, rarísimo Cuando recién vinieron Dije ¿Quién se le ocurrió? Esto es la del registro civil Y no dijiste nada Me encanta Y María para los hombres Tengo un amigo Se llama Santiago María Sí, lindo O José María O José María sí Pega más Lo mismo Santiago María Mucho puto que se hacía Llamar Alexis Alexis Porque es bastante ambiguo El nombre Andrea también Hay muchos varones José Ignacio Juan Ignacio Tengo René Tengo mi tío René Alfio Alfio El coco Vasile Alfio Vasile De Santiago Santiago del Estero Rodas Padre Quería poner Alguno de los mellizos Estanislao Estanislao Sí, está bueno Podría ser Estanislao y Estanislao Mi vieja era Juan Andrés Y Juan Ignacio Lo que pasa es que hay nombres Que vos decís Yo cuando pensaba Nombres para mis hijas Decía, a ver Modo secundaria Que no las carguen Claro Hay nombres de las cosas Que pensaba Ahora, Estanislao ¿Cómo sería el apodo? Estani 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 Mi abuela fue la que pensó mucho Mi mamá en el secundario Le clavó Shirley Janet El tema de Rubén es porque Mi papá se llama Rubén Entonces tenía que ir Sí o sí ¿Cómo el papá de la Noemí? Claro, Rubén Ah, mi Rubén Darío Me suena al literato ¿Rubén o Rubén? Depende No sé Hay algunos que se hacen llamar Rubén De hecho, tiene el tilde Otro Rubén Igual mi abuelo o Rubén Rubén Darío es el escritor Ahí está Tenemos más oyentes Hola Hola Lizy, buenos días Buenos días Bueno, mi nombre es Es debido a que mi mamá Cuando fui a parir Tuve un inconveniente muy grave Un problema de salud muy grave Muy bueno Y bueno, ella le pidió A un santo en Venezuela Llamado José Gregorio Hernández Que si me salvara a mí O saliera todo bien Porque era muy grave Lo que estaba pasando Me iba a colocar el nombre Por pago de promesas Y bueno Yo estoy acá Yo me llamo José Gregorio Debido a ese santo en Venezuela Gregorio Gregorio amo José Gregorio un besito Goyo José Gregorio mira que lindo Lo que amo José Gregorio santo venezolano Le dicen Goyo Gregorio amo El nombre Gregorio Y los famosos Gregorio era mi abuela Los famosos siempre se zarpan un poquito ¿Vos por qué Dolores? Por mi abuela materna La mamá de mi madre Que vos dijiste el otro día Con lo del peso ¿No? De la carga Sí O sea al principio A ver Yo nunca lo sufrí Porque la realidad Es que a mí nunca me llamaron Dolores Me llamaban Lolita Era Lolita A mí a Lola Traer un café con Lolita Porque hoy está muy Hoy estoy fatal Porque no va a volver Y va a matar a una de las tibas Entonces como siempre Me llamaron Lolita Pero mira que loco Porque en el colegio Cuando yo estudiaba en Barcelona Mis compañeros en la lista Decían Dolores Como me llamaban Dolores Dolores La Dolores Luego cuando fui adolescente Ya en Sevilla Volvió en casa siempre Lolita Volvió Lolita Loli Y cuando ya era un adolescente Ya con tetas bien puestas Pasé a ser Lola Lola ¿Viste? Dolores nunca Dolores lo usan algunos amigos Bueno Dolores Será por eso que después se permitió Poner Lola capaz Claro En España vos no podías decir Lola Era Dolores Dolores Te ponían el nombre del santo Pero es mejor Mirá lo que dijo Ale al principio Viste que rompen las bolas Tienes que poner un nombre Victoria Para fuera Para arriba Para que sea victoriosa Como la carga Y todo eso Dolores Dice una chica que se llame Dolores Soledad también Soledad Viste que le duchaba Pero decía lo de Wanda Que puso todo de emperadores Para mi es mucho más carga De alguien muy importante Que tenés coso Que el otro Porque vos Ya tenés un programa de radio Ya zafaste el programa Del problema del Dolores Claro Ya lo superaste Con cualquier logrito Muy pequeño que sea Ya superaste el nombre Es verdad En cambio te llamás Julio César Si no terminás Mínimo presidente De un país Como que nunca Nunca lo superaste A mi me chupa huevo Mi amor Yo me llamo Julio César Porque Es como que en un momento Si no terminás Como el No sé En la república romana Como Las clientes Las clientes Me preguntan ¿Cómo te gusta Que te llamen Julio César? Me encanta Pero los dos nombres Los dos A mi siempre me dijeron Edgardo Con mi primer nombre Pero yo me llamo Edgardo Luis Después Lizy Empezaron de más grande Y Luis muy poco En el secundario Lizy fue un derivado Luisina ¿No? Yo me hacía llamar Luisina Pero mi abuela Desde muy chiquita Me decía Lizy Porque su peluquera era Lizy Bueno Y los famosos Decían Lola Que había muchos famosos Sí, tenemos obviamente Que siempre es tema de discusión Cuando nace el pibe ¿Qué nombre le pusieron? Los últimos así más polémicos Fueron los de Camilo y Evaluna Que eran Índigo y Amaranto Ah, por favor Los dos nombres Se eligieron nombres Que no estuvieran relacionados Con algún género Entonces No importaba Ellos ya tenían el nombre Antes de que naciera el bebé Sin saber que era varón o mujer Y bueno Es andrógino esto, ¿no? Pero Índigo y Amaranto ¿Son dos nenes? No, es un nene Y una nena, creo Si no recuerdo mal ¿Quién es Índigo? El primero No sé, chicos, no me acuerdo No me acuerdo Amaranto, para Amaranto, por ejemplo Luis Amaranto ¿Un cafecito? Luis Amaranto Perea El colombiano Colombiano Lateral derecho de Boca Sí Ahora es técnico de la selección Luis Amaranto Perea Amaranto, nombre colombiano O sea, sería de varón De varón, de varón Luis Amaranto Bueno En este caso, no lo sé Ahora te lo busco Bueno Luli Fernández Otro también muy polémico Indalecio Indalecio Si hago la fe Ese Tenemos el de Paula Chávez Claro, nombre de ministro Claro Filipa también fue muy cuestionado La hija de Paula Chávez y Pedro Alfonso Porque no era novedoso para el momento Santiago del Moro Que le puso santa A una de sus hijas Es santa Yo le digo jesusa Jesusa Muy parecida a mí cuando nací Sofía Zámalo no hizo mucho drama Y dijo me gustan los nombres de lugares Y le puso California California Me encanta Qué nombreazo California Me encanta Depende del apellido Claro California Después le dicen Cali Me encanta ¿Qué decían ahí en YouTube? Amaranto es la nena Es la nena Yo le pondría A ver cómo le puedo poner A ver, no lo vamos a notar Indigo el nene De ciudad Si le tendrías que poner un nombre Si vos mejor No le pongamos a nadie Pongámonos nosotros Bueno, elegante le puso Jamaica Me encanta Jamaica No, para nada Me vuelve loco Verona Si es mujer está buena Verona Milan Le puso ¿Quién le puso? Shakira Shakira le puso Milan Uno de los hijos de Shakira Se llama Milan Una amiga llamada Jerusalén Pero Milán Eso Claro, la pregunta es eso ¿Cómo decir? ¿Milan o Milán? Claro Como Rubén Rubén El hijo de un futbolista Que nació hace poco Creo que le puso Milán Jerusalén Jerusalén Miramar Vamos a poner Miramar Valcarce Valcarce Tandil Tandil, vení para acá Todo lo que le ponen nombre de ciudad Siempre son como europeas ¿Viste? Claro París París Nunca un Pariloche Nunca un Pehuajó 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 Claro Me encanta Posadas Posadas no está mal ¿No? Posadas no está mal ¿En serio? Me gusta Posadas Rodas Posadas Rodas Soldati Rodas Soldati Luego tenés los que se hacen los rockeros Derky Rodas Me gusta Gleu Rodas Gleu Rodas Besavista Rodas Besavista Rodas Ojo Besavista Rodas Tiene la varón que le puso Morrison Nos vamos al rock Sí Moro yo me gusta Lanús 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 Ahí está ¿Y vos Fede? ¿Por qué Federico? Porque no se pusieron de acuerdo Ni mi viejo ni mi vieja Porque mi viejo quería estar aislado Y el otro no me acuerdo Y mi vieja Juan Andrés y Juan Luis Mi tío se llama Luis ¿Cómo yo? Y no se pusieron de acuerdo Y dijimos Alfondo y Federico El nombre más raro que escuché en mi vida Era el de mi vecino Que era griego Se llamaba Epaminondas Epaminondas Edu Vige se llama una amiga mía Que es la última La que cuidó a mi mamá toda hasta la muerte Le decimos Eli Después Gregoria, mi abuela Mi mamá me iba a poner pastora Por eso me hicieron tipo ¿Te imaginas esto? Hubiera sido pastora 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 Ya tenía su templo en la Avenida Corriente Tenía 20 cuadras de Avenida Corriente Era un delito Ahora me acuerdo Amalia es un nombre bien Amalia Amalia ¿No? A mí mi nombre que me encanta Que la segunda nena de Santiago Yo linché para que le ponga Amanda 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 Venecia Dicen acá Venecia Venecia Siena Qué lindo nombre Siena Creo que la más chica de Guilherme Se llama Siena No, de Nicole De Nicole Siena Nicole Qué lindo nombre Siena es la tercera La última, ¿no? Claro, porque Chaco Rodas Porque siempre Siempre tuvo los nombres Indy Es la primera Después Indy Tenía entre Siena y Alegra Te lo pido ¿Qué? Te lo pido Te lo pido Entre Siena y Alegra Para la segunda Si nacía Cuando supo que era nena Entonces Le preguntó a Indiana Indiana le dijo Alegra para la segunda Y le quedó a Tosiena Para la tercera Pero ya ya tenía el video ¿Tiene un nene? ¿Tiene un nene? Ahora sí Con Manu Urcera Cruz Ah, Cruz Alegra también se llama Mi sobrina Tengo cuántos sobrinos Tengo cuántos Nueve Qué suerte Porque por lo menos Viste Te van a poner Vos cortaste la herencia Yo corté la herencia Escuchame Ayer justo le mostré a Sebastián En realidad queríamos Con todo de esto De Pampita Me acordaba Cuando el primer La primera Separación De Te lo pido Cuando llegó al teatro Que ya estaba en pleno auge Que estaba con Nito Y con Flavio Creo que llegó Y era una cosa Ahí empezó todo el témpano Y él Viste que ella pasaba Como si No pasara nada Entre medio De un tumulto De cosas Con un pelito Que se movía así Subía al escenario Hacía sus cuadros Se iba Y pasaba Heteria Total Nada Sin sangre Y entonces no lo encontré Le quería mostrar a Sebastián Que me encantaba A mí como llegaba todo Y los periodistas Se tiraban encima Y ella es como Que no había nadie alrededor Como era que toda pluma Y después Y le mostré Lo del obelisco Cuando se sacó la ropa Sebastián no lo podía creer Lo que era Todo que no veías Era un mar de gente Colgado de los De los postes De las paradas De colectivos Del costo ¿Cómo se sacó la...? Que hizo Hubo una campaña Hace un tiempo Por los noventa Creo que habrá sido En los noventa Que en Megamodelo Se sacaban la ropa Porque Para el no uso de pieles Era para Para una protección animal Se llama PETA Claro No el uso de pieles Si por ahí tenemos Imágenes de cuando está Para mostrarle a Fede Ahí de cuando Nicole Se saca la ropa Entonces ella Se sale con un grupo De chicas Sin nada abajo Y un cartel Que decía Mi piel es mi piel O algo así Y bueno Obviamente llegó con la combi Se la daban vuelta Y se decía, ay, 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 ay Yo quería dar cuenta de la compi Era una horda de chongos enardecidos Pero enloquecidos, la gente estaba enloquecida Aparte era un momento, ni más créate, no había Instagram Nada, o sea, como vayan a mirar en bolas Claro, pero en otros países Me acuerdo que había una, no me acuerdo Si fue Linda Evangelista O alguna de esas, que se tiró En el medio de la plaza esa de Nueva York Donde mataron a un cantante Ah, sí, donde mataron a Estoy diciendo cualquiera Ay, pero no me sale, de los Beatles Elton John No, yo me iba a la concha de la lora Ya no soy boluda, estoy cargando Elton John, Chapman fue el que la mató Se tiró ahí desnuda En la plaza y le sacaron fotos La gente pasaba, le sacaba fotos Y entonces en otros países lo mismo No pasaba nada, o sea, si Estaba en el Central Park Un respeto en Bélgica En todos los países donde Grandes figuras de cada país Elegían Posar desnudas Para concientizar acerca de las pieles Ok Hasta que llegó La Argentina Y Nicole Encabeza esta campaña Y pasaba Esto que no sé si usted Si lo tiene A ver Ahí llegó para mostrarle Una horda De gente en el obelisco Se sacaba la ropa Se ponían desnudos Gritaban en el obelisco parado Si Nicole se desnuda Yo me desnudo Decía Somos latinos No papá Somos latinos Y argentinos Así Viste el mundial Bueno así Yo me acuerdo Me acuerdo porque fue Me acuerdo que iban a hacerle notas Iban en ese momento Se cusé Y todo Fue el momento del año Fue el desnudo de Nicole En el obelisco El desnudo que ni fue Porque ni estaba Ni estaba desnuda Fue Pero no bajó de la combi Porque empezaron a rebolearle todo Ah no pudo No pudo Así que siguió de largo Y se pudo sacar una foto Como a tres cuadras del lugar Ahí con esa fotita Claro esa foto fue lejos Se sacó después ¿Quiénes son? Ahí está Nicole Neumann Y con otras chicas No conozco Las otras dos no las conozco No fue espectacular Bueno hagamos una tandita Y enseguida seguimos Me saco la remedita Tanda y enseguida volvemos con Arriba Bebé Estás escuchando Arriba Bebé Arriba Bebé De 6 a 9 En la pop Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías